Hola, buen día para todos. En esta ocasión les traigo cómo hacer un pulgado en esta impresora la L3150 y también el mismo procedimiento sirve para la L3110. Lo primero que tenemos que hacer es bajar esa tapa que se encuentra aquí y lo hacemos desde esta ranura hacia abajo y aquí queda así. Después tenemos que quitar ese tornillo que alcanzamos a mirar. Y de este otro lado también quitamos ese tornillo. Y ahora esta la hacemos hacia adelante y aquí podemos levantar este y colocar algo para que no sostenga la tapa hasta mientras se trabaja. Ahora ya tenemos visibilidad en esta parte y lo que debemos hacer es primero que todo levantar esta de aquí y después correr hacia allá esta pasta. Y esta sacamos aquí así. Y esto ya va a quedar suelto. Tenemos que darnos cuenta de que aquí está esta línea negra. Miren la posición que está, la junto con esta un poquito más acá. Entonces debemos colocarla de la misma manera. Por ahora vamos a quitar estas mangueras. Y va a quedar ahí. Y tenemos que quitar estos seguritos. Sí. Y empezamos a sacar uno por uno. Empezando por el amarillo. Bueno, tomolos todos. Y vamos a utilizar una jeringa de este tipo, claro que sin este de aquí. Le retiramos este. Y con la ayuda de un bisturí o algo así que corte, le quitamos este, esta parte. Es lo que hace la rosca. Y si le quitamos ese, ya nos quedaría así como este. Y entonces empezamos el proceso con cada uno de estos. Mire que aquí nos hace falta tinta llenar algunos espacios. Entonces lo que debemos hacer es succionar, succionar. Tenemos que las burbujas, al ser que pasen a la parte de arriba. Mire que ahí ya quedó lleno. Y con un trapito o algo, limpiamos esa parte. Y volvemos a incrustarlo aquí. Ahora continuamos con el magenta. Esta jeringa es la misma que utilizo para todos los cartuchos, pero si la paso del amarillo al magenta, al cian y luego al negro, entonces no hay problema porque casi no hay contaminación, sino más o menos del 1 o 2%. Entonces no hay problema que con esta misma jeringa rellene los botes de tinta para la recarga. Esa tinta si quieren la pueden volver a echar en los botes de tinta, los que recargamos. O si, en estas se los puede volver a introducir para que de aquí la coloques en esta parte para que no pierdas la tinta. Y aquí, tengo que hacerlo con fuerza. Y aquí podemos retornarlo. Continuamos con el cian. Tinta. 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 vamos a dejarla, primero esta, ya llevo hasta acá, subimos, y ahi así que les opcionan bastante o si no, lo suficiente nomas siempre limpiar y vuelvo y le retorno esto, y ahorita la volvemos a echar y le colocamos la tapa otra vez, que esto es lo que necesitamos para poder recargar hasta mientras, ahorita lo volvemos a recargar y por ultimo el negro en el negro pues como se pueden dar cuenta, casi no percibimos las burbujas, pero ya habiendo hecho el proceso a los otros, podríamos simular aquí sacamos este para que no perdamos la tinta si hay alguna burbuja, ahi ya la ya la consumió y volvemos le echamos aquí este proceso es bueno hacerlo cuando se están imprimiendo líneas blancas en medio de la impresión de las letras, de las imágenes pues bueno, hacerlo siempre la verdad para que el cabezal siempre tenga suministro de tinta y nunca este con falta de tinta para volver a colocar esas mangueras por aquí a veces es dificultoso, no? miren, poder ponerlas las podemos poner pero nos podemos ayudar con un poquito de aceite o vaselina y así esto ya, miren entra de una como les comentaba esta línea negra tiene que quedar acorde con esta parte de aquí con lo negro ahora sí ya para colocarla primero que todo tenemos que enganchar este que está aquí en esta así y torcida un poquito listo ahora sí la bajamos y ubicamos aquí y acá y ubicamos este que entra aquí y aquí también y lo corremos hacia allá ahí y después presionamos aquí para que este se ajuste, este seguro y este es el procedimiento que ya tiene que quedar ahí listo ahora tenemos que cerrar todo nuevamente ahora ya podemos bajar el escáner hay que tener en cuenta que si bajamos esta y esta tapa está puesta ahí aquí va a haber un tope entonces esta tiene que siempre estar abajo para poder bajar el escáner y ahí sí ya la podemos subir como normalmente es ahora ya podemos volver a colocar los tornillos es el tornillo del lado izquierdo y ese es el tornillo del lado derecho ahora ya podemos cerrar esta tapa y ahora ya podemos colocar la tinta nuevamente que sacamos del pulgado de la misma manera como se recarga miren aquí también lo que le sacamos del cien miren miren y Limpiamos y volvemos a colocar todo como estaba. Limpiamos y volvemos a colocar todo como estaba. Limpiamos y volvemos a colocar todo como estaba. Hasta ahí es el video, espero que les haya gustado, que les haya servido. Suscríbanse al canal porque vamos a seguir subiendo más contenido de estos nuevos modelos de estas impresoras. Suscríbanse al canal para que sigan recibiendo notificaciones de los nuevos aportes. Y espero que les haya gustado, que les haya servido. Que estén bien y chao.